He encontrado un amor, no se parece a ti Y sentir mi ilusión, al llenar mi vida Eres una pasión, que ha llenado mi ser En el fuente permanente de vida He encontrado un amor, no se parece a ti Y sentir mi ilusión, al llenar mi vida Eres una pasión, que ha llenado mi ser En el fuente permanente de vida Eres luz y calor, fuente de inspiración Tú eres esa pasión, que hay en mi corazón Tú me has hecho sentir, que es eterno el amor Hoy mi vida cambió, ahora yo soy de ti He encontrado un amor, no se parece a ti He sentido ilusión, al llenar mi vida Eres una pasión, que ha llenado mi ser Te ha llenado mi ser Fuente permanente de vida Luz y calor, fuente de inspiración Tú eres esa pasión, que hay en mi corazón Tú me has hecho sentir, que es eterno el amor Hoy mi vida cambió, ahora yo soy de ti He encontrado un amor, no se parece a ti He sentido ilusión, al llenar mi vida Eres una pasión, que ha llenado mi ser Y siento permanente de vida Para ti mis Y siga el saborcito De los geniales Ocho Yárvez Y vuelve otra vez la dinastía Ollarve Donis Rodríguez El niño de Carora Oye José Luis Junior Yuchito Vale sabor Ahora debo creer En ella debo confiar O el pasado se fue Y a él lo debo borrar Esta bella emoción Que vuelve a renacer Es por tu gran pasión Tú eres mi vida He encontrado un amor No se parece a ti He sentido ilusión Al llenar mi vida Eres tú la pasión Eres tú la pasión Que haya llenado mi ser Fuente permanente de vida Fuente permanente de vida Fuente permanente de vida Oh Oh Sol Eres Que ha llenado mi vida El消 Se fue